Los saludo, mi nombre es Hugo Carreto, soy piloto de motocross y también usuario de motos de calle. Resaltemos que los cascos de hoy en día, de la última tecnología, son más cómodos, son más amigos del usuario, son más frescos. Los cascos, tanto sea de calle como de motocross o deportivos, tienen muchas ventilaciones, tienen formas accesibles para la hora de colocárselo. Es importante saber que los cascos tienen sistemas de liberación magnética para, en caso de accidentes, no tener que traccionar la parte cervical. Siempre decimos lo mismo, está muy trillado el hecho de que el paragolpes sos vos, pero la verdad es innegable. Entonces, en cualquier situación, aunque sea por un tropezón, una patinada en un frenaje o en una esquina que tiene un charquito de agua, ante cualquiera de esas situaciones, nos vamos a sentir mucho más libres de tomarnos la libertad hasta de caernos si contamos con un casco puesto. Es el margen de seguridad que no nos puede dar nuestro propio equipamiento natural. Voto por usar cascos siempre. Voto hommeaz contingencia. Voto ha sido másbioteied. Voto ta.